Amado Señor, te pedimos por todos tus hijos que en este miércoles de ceniza iniciamos el camino de volver a ti, te pedimos por todos los que reconocemos nuestro pecado, nuestra indigencia, nuestra limitación, nuestra necesidad de ti, te pedimos Señor por todos aquellos que no lo reconocen, que no se dan cuenta de su pecado, que no saben que necesitan tanto de ti, que sin ti nosotros no somos nada y por ello Señor nosotros pedimos y en su nombre de cierta manera nos ponemos también nosotros la ceniza, porque reconocer el pecado, darse cuenta de los errores que uno tiene Señor es un don del Espíritu Santo y es el comienzo de la conversión, de la santidad, del cambio, de la apertura a tu gracia y a tu amor, la conversión comienza el día que no te gusta tu vida, el día que te das cuenta de que vas por el mal, que te haces daño y que se lo haces a los demás. Señor nosotros te damos gracias porque al ponernos la ceniza nos das ese don, ese regalo, el don de darnos cuenta de nuestra maldad, el don de darnos cuenta de lo pequeños que somos y de lo grande que eres tú, Señor, de nuestro pecado y de tu misericordia. Por eso como dice la liturgia de la Eucaristía de este día, derrama benignamente oh Dios el espíritu de profundo arrepentimiento sobre quienes se inclinan ante tu majestad, haz que merezcan conseguir los premios que en tu misericordia prometiste de nuevo a quienes hacen penitencia. Sí, Señor, danos los premios de aquellos que reconocen su pecado. Danos, Señor, que esta cuaresma que iniciamos con este miércoles de ceniza, reconociendo nuestro pecado y nuestra pequeñez, nos sirva, Señor, para estar más cerca de ti, para estar más con los hermanos, para servir, amar, dar gloria a Dios, hacer oración y crecer en la santidad. Que esta ceniza, Señor, nos ayude pues a hacer más oración, más ofrenda y caridad y a tener más fuerza para hacer el ayuno, la abstinencia, que son esos ejercicios que nos preparan para estar contigo, Señor. La oración con que se bendice la ceniza nos dice, oh Dios, que te apiadas de quienes se humillan y encuentras sagrado en quienes expían sus pecados. Escucha benignamente nuestras súplicas y derrama la gracia de tu bendición, derrámala, Señor, sobre todos los que ven esta oración, sobre todos los que con ella hacen este momento especial, sobre todos estos siervos tuyos que van a recibir o que han recibido la ceniza, para que fieles a las prácticas cuaresmales de la oración, del ayuno, de la limosna, lleguen a celebrar con un corazón puro el misterio pascual de tu hijo que vive y reina por los siglos de los siglos. Señor, reconocemos nuestro pecado, nuestra pequeñez, nuestra necesidad de ti. Necesitamos hacer mucha penitencia a este mundo, a este país, Señor. Cuánta maldad, cuánta corrupción, cuánto cinismo, Señor, al momento de vivir, cuánta falta de conciencia del mal que hemos causado, cuánta destrucción de la naturaleza, cuánta falta de caridad y de amor. Señor, que esta ceniza nos sirva para darnos cuenta del pecado, para desagradar de toda esa maldad que tenemos a veces en el corazón y la vida, que esta ceniza nos sirva para tener un propósito de cambio, algo que nos pidas al corazón, Señor, y nosotros lo trabajemos. Corrijamos aquello que por ignorancia hemos cometido, no sea que sorprendidos el día de la muerte, busquemos sin poder encontrarlo el tiempo de hacer penitencia que es este. Escúchanos, Señor, y ten piedad, porque hemos pecado contra ti, nos dice el Salmo. Socórrenos, Dios Salvador nuestro, por el honor de tu nombre, líbranos y santifícanos, Señor. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. En Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. ¿Quién te amará tanto que de amor muriera? Bendícenos, Señor, y que la santa ceniza nos sirva de corrección, de arrepentimiento, de conciencia del pecado, de penitencia por los demás y de camino para encontrarnos contigo en la Pascua, Señor, y ser santificados y salvados por tu amor y por tu misericordia. Amén. Amén.